¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar sopa de lentejas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de lentejas. Estas primero hay que limpiarlas perfectamente para que no te vaya a salir alguna roquita porque algunas traen todavía algunas basuritas. Hay que retirarle todo eso. Ya que las limpiaste perfectamente, las lavamos. Vamos a necesitar 125 gramos de tocino picado de esta manera, 2 jitomates finamente picados, un chile verde o serrano, un dientito de ajo o su equivalente, cebolla finamente picada, una pequeñita, hojitas de cilantro ya lavadas y desinfectadas y también picaditas, caldo de pollo en polvo, 1 litro, 3 cuartos de agua y aceite solamente si el tocino no suelta bastante grasa. Esto lo vamos a ver a la hora de cocinar. Lo que vamos a hacer primero, vamos a poner una cazuela honda al fuego y ahí le vamos a poner el tocino. Sin aceite ni nada, porque acuérdate que el tocino suelta grasa. Cuando esté el tocino de esta manera, aquí vamos a checar, si te fijas, aquí no suelto casi grasa, le vamos a agregar un poquito de aceite. No mucho. Dejamos que se caliente un poquito. Y le agregamos la cebolla. Y aquí mismo le ponemos el dientito de ajo o su equivalente. Mezclamos. Solo vamos a esperar a que se cristalice un poquito la cebolla. Una vez que ya se cristalizó la cebolla, ponemos el jitomate. Y lo mezclamos. Aquí en este momento, le vamos a poner un poco de caldo de pollo en polvo para que se sazone. Y lo vamos a tapar. Después de 5 minutos, moviendo ocasionalmente, esto era lo que queríamos lograr. Aquí lo que vamos a hacer, agregamos la lenteja. Y de inmediato el agua. Las vamos a tapar y vamos a dejar a que empiece a hervir. Una vez que ya hirvió, vamos a secar de sal. Si recuerdas, le pusimos caldo de pollo al principio, pero el tocino también es salado. Entonces vamos a tomar una cuchara limpia. Tomamos un poquito. Pon cuidado porque acuérdate que está caliente. Dejamos que se enfríe un poquito. Aquí le hace falta un poco más. De igual manera, si no le quieres agregar más caldo de pollo, le puedes poner sal de grano. Esto es a tu gusto. Y también la cantidad de sal que le quieras poner. Ya que lo tenemos así, vamos a tomar el chilito verde. Le vamos a hacer una pequeña abertura para que no vaya a explotar. Este es para que le dé sabor. Se lo ponemos y le agregamos las hojitas de cilantro que ya estaban lavadas y desinfectadas. Aquí le vamos a tapar y le vamos a bajar un poco al fuego para que sea a fuego medio. Para que se cueza lentamente. Dependiendo de la intensidad del fuego de tu estufa, es el tiempo. Aquí en la mía, es que por 30 minutos hay que secarlas, que estén suavecitas. Si ya están suavecitas, ya están listas. Le apagamos. ¿Te fijas que rica se ve esta sopa de lentejas? Y ya solamente la vamos a servir. Y aquí tenemos ya lista una deliciosa sopa de lentejas que es súper rendidora, riquísima. Hazla pronto. Recuerda, suscríbete. Ya tengo cientos de videos que te pueden encantar. Y no olvides dar dedito arriba. Gracias. 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 Gracias.